Los soldados marchan sin armas. Las tumbas están vacías. En la lluvia se deslizan pavos reales. Bajando escaleras marchan sonrientes hombres grandiosos. Hay suficiente comida y suficiente dinero para la renta. Y tiempo suficiente. Nuestras mujeres no serán viejas. No llegaré a viejo. Los vagabundos usan diamantes en sus dedos. Hitler saluda de mano a los judíos. El cielo huele a carne quemada. Soy una cortina incendiándose. Soy agua evaporándose. Soy una víbora. Soy la orilla de un vaso que corta. Soy sangre. Soy este caracol ferviente que se arrastra a casa. El cielo huele a carne. Soy la ola de un vaso que corta. ¡Bajo